Al menos tres personas murieron y 98 más fueron capturadas en la multitudinaria jornada de protestas que movimientos sociales realizaron el jueves en varias ciudades de Colombia para expresar su rechazo a las políticas sociales y económicas del presidente Iván Duque. Así lo confirmó el ministro de Defensa de la Nación, Carlos Holmes Trujillo. En las últimas horas, las autoridades han confirmado la muerte de dos personas en Buenaventura en medio de disturbios y una más en Candelaria, ambos municipios del Valle. El funcionario aclaró que la muerte de dos de las personas ocurrió durante un intento de saqueo a un centro comercial de Buenaventura que tiene el principal puerto sobre el Pacífico del país. Asimismo, informó que los daños en Bogotá tras los incidentes de violencia ascienden a 5,8 millones de dólares. En Bogotá se presentaron saqueos a establecimientos comerciales, cuatro vehículos fueron afectados y se presentaron daños en instalaciones del sector bancario, transporte masivo y edificios institucionales e históricos. El ministro afirmó que cerca de 253 mil personas participaron en 622 actividades, entre marchas, concentraciones y otro tipo de eventos, en 350 municipios de 31 departamentos colombianos. Trujillo agregó que 98 personas fueron capturadas y 207 más llevadas a estaciones de la policía para su protección, mientras que ocho menores fueron aprehendidos. Ante las denuncias de exceso de fuerza por parte de las autoridades, el ministro informó que se están investigando los hechos. La Inspección General de la Policía realizó la apertura de 11 indagaciones preliminares en los comandos de Bogotá, Manizales, Valle, Cali y Cartagena, ante denuncios de posibles irregularidades en el proceder de miembros de la Policía Nacional que llevaron a la afectación de algunas personas. No obstante, Trujillo resaltó el trabajo realizado por la Fuerza Pública durante las movilizaciones, considerando que ayudaron a restablecer el orden en varias ciudades del país.